¿Entonces ya empiezo, doctora? Sí, por favor. Ok, entonces nos vemos aquí, que fue en el recordatorio de 24 horas. Este principalmente se utiliza para interrogar al paciente, sobre todo lo que ingerió en el día anterior. Es tanto sólidos como en cosas líquidas. Es importante que al menos se haga un fin de semana, ya que pues por lo regular los fines de semana son donde llegamos a comer otro tipo de cosas no tan comunes en la semana. Y también otros días de los meses, como los 15, son fiestas patrias, para conocer qué tanto cambia la dieta entre un día normal y una festividad en el paciente. Otro formulario que podemos aplicar es el de, es igual recordatorio de 24 horas, pero con 7 pasos. En este caso, la siguiente, por favor. El primer paso, podemos utilizar lo que es una lista rápida de alimentos y bebidas. Y aquí ya le vamos preguntando al paciente. Este, por ejemplo, ahí en la imagen podemos ver como cóctel de frutas, leche, café, dulces, como cosas muy típicas. Y ya conforme nos vaya diciendo el paciente, pues tenemos que tacharlos o palomearlos. En el siguiente paso, utilizamos una lista de alimentos olvidados, que en este caso ya va utilizando como diferentes grupos y ya va englobando diferentes subtipos, se podrían decir. Como en este caso de las bebidas calientes, pues podemos hablar de un café, de un cappuccino, un té, etc. Igual vamos marcando los que se lo olvidaron con una colomita y los que siguen negando, ya los marcamos con un tachecito. En el caso del paso 3, tenemos que mencionar lo que es el tiempo y la ocasión. Es importante recalcar aquí que para las personas a veces lo que es el desayuno, el almuerzo, la comida, las colaciones, etc. no son impresos como en la misma hora. Cada quien tiene como sus hábitos. Entonces es importante interrogar la ocasión y a la vez también la hora. ¿Y qué es lo que consumen cada una de estas? En el paso 4, tenemos que detallar y revisar. En este caso, pues podemos preguntar sobre las marcas de ciertos alimentos, cómo es la preparación y la presentación. Obvio, si es cocinado en casa o pues es industrializado. ¿Y qué contiene cada cosa? Porque en este caso, por ejemplo, un sándwich, pues no es lo mismo como lo preparamos en la casa así que si lo compramos en la calle o demás. Y como pasos juntos, pues ya tenemos la revisión. Aquí tenemos que verificar con el paciente si todos los datos que obtuvimos fueron los correctos o si se nos pasó en un detalle por ahí. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos, vamos a empezar con el otro personario que es de frecuencias de consumo de alimentos. Y aquí en el formulario podemos ver como los diferentes tipos de alimentos que es la porción estándar o lo que deberíamos de consumir y qué tanto se consumen a la semana o si nunca los consumimos y cuántas veces al día también. Pues aquí vuelvo a lo mismo, es una lista de alimentos y de vidas que tienen opciones diferentes sobre la frecuencia en que se consumen y distintas opciones incluyen lo que es el diario, semanal y mensual. Así como si hay consumo ocasional o no ocasional. También aquí es importante interrogar si en los últimos meses o al último año han modificado su alimentación por cuestiones estéticas o por cuestiones de que padezca alguna enfermedad crónica, etc. Para que podamos también comparar entre qué es lo que comí antes a cómo come actualmente. La siguiente, por favor, Ale. En este también tenemos diferentes formularios, que es el cuantitativo. Aquí podemos ver con qué frecuencia se consume determinados alimentos y después de qué tamaño es la porción. En el cualitativo es la frecuencia con la que se consuma un alimento y el semi-cuantitativo se interruga sobre los más comunes y cuál es la producción estándar de referencia. Aquí podemos cuantificar las kilocalorías y las cantidades de cada alimento. La siguiente, por favor. El otro que les mencionaba era el diario o registro de alimentos y bebidas o el diario o registro de peso y medidas. Aquí el paciente registra todos los alimentos y bebidas que consume en un periodo determinado. Registro cuando menos tres días es lo mismo. Se debe incluir por lo menos un día del fin de la semana. También nos sirve para cuantificar sobre el consumo de calorías y también saber el conocimiento de energías y de nutrimentos. Y por lo regular aquí debemos de incluir la medición y el peso de los alimentos aunque a veces es difícil porque los pacientes no tienen una báscula o no tienen cucharas medidoras. Y también aquí deben estar con precisión ya que la báscula nos ayudamos de estos instrumentos aunque también es un poco difícil el estandarizar lo que son las porciones porque a veces pues para un paciente puede ser normal consumir una porción del tamaño de nuestra palma de la mano y para otros puede ser un bistec del tamaño de una oreja de elefante como le llaman. Entonces pues aquí también es muy subjetivo. La siguiente, Ale, por favor. Gracias. Podemos hacer referencia con el puño de nuestra mano cerrada. En este caso podemos incluir tazas de verduras, arroz, pasta o fruta picada. Y este debe de ser el tamaño de un puño de un niño. Bueno, para el caso de una taza es el puño del adulto o de una pelota de béisbol o tenis y aquí podemos utilizar igual alimentos como verduras, arroz, pasta o similares o fruta picada. En el caso de 90 gramos de bistec, pechuga o fileta de pescado debe de ser de una palma extendida de la mano de una mujer. En el caso del 120 gramos de bistec o de otro alimento de origen animal podemos utilizar la palma de mano de un hombre igual extendida. Para el caso de una referencia para una cucharada de mayonesa, crema, mantequilla, mermelada o notelo, todo ese tipo de derivados podemos utilizar lo que es el pulgar de un adulto. En el caso de dos cucharadas, pueden ser igual de mayonesa, mermelada, similares. Podemos utilizar lo que es una pelota de ping pong o una de igual. Para 30 gramos de jamón puede ser el tamaño de un disco compacto aproximadamente. 90 gramos de carne puede ser con un paquete de cartas o con el tamaño de un cassette. Pero les digo que pues es muy subjetivo esto. Y tampoco es como que estemos checando si corresponde con estos objetos. Nada más es como una aproximación. La siguiente, por favor, Ale. Y para el caso de derivados o quesos, lo que corresponde 30 gramos de queso podemos utilizarlo con una referencia de un pulgar de un adulto, cuatro dados o una carterita de cerillos. Bueno, después lo que nos corresponde es interpretar la información dietética y tenemos como concepto la alimentación correcta. Esto ha sido como definida como una dieta que de acuerdo con los conocimientos reconocidos en la materia cumple con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida. En el caso de los niños, nos va a ayudar a promover el desarrollo adecuado y en los adultos permite conservar y alcanzar el peso esperado para la talla y prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas. Una dieta debe, o una alimentación correcta, mejor dicho, debe de tener seis conceptos, que debe de ser equilibrada, donde los nutrimentos deben de ser proporciones apropiadas entre sí, debe de ser inocua, este debe de ser libre de todo microorganismo y el consumo debe de ser habitual, que no debe de implicar riesgo para nuestra salud. Suficiente, aquí se deben de cubrir con las necesidades de todos los nutrimentos, debe de ser variada, debe de incluir diferentes grupos de alimentos, por lo menos tres, y en el caso de la adecuada, pues también debe de ser acorde con los gustos, cultura, ajustar todos sus recursos económicos y también considerar la accesibilidad que se tiene, porque pues hay muchos lugares donde no tienen accesibilidad a ciertos alimentos o hay alimentos de temporada. La siguiente, por favor, Alex. Entonces, se debe de considerar que para una evaluación cualitativa debe haber una dieta completa, esta se debe de incluir cuando menos un alimento de cada grupo, como ya lo había mencionado, en las comidas principales y estos tres grupos es el grupo de los cereales, verduras y frutas, leguminosas y alimentos de origen animal y en las colaciones no es necesario que incluyan los tres grupos. Es recomendable elegir alimentos bajos de energía y que sean de fuentes, con buenas fuentes de fibra, perdón. La siguiente, por favor. Después, para la interpretación de la información se van a utilizar cinco pasos. En el paso número uno, vamos a hacer la cuantificación del consumo de alimentos y bebidas. Hay que buscar el método directo para valorar las cantidades y porciones. En este caso, pues también, a veces los nutriólogos tienen como alimentos a escala de plástico, entonces se le va mostrando al paciente qué tanto consume de ciertos alimentos. O se pueden utilizar también, como decía, las básculas o las tasas medidoras. Se pueden realizar por medio de replicas de plástico o fotografías, como les había dicho. La siguiente, por favor. El paso dos es la conversión de cantidades de alimentos a energía o nutrimentos. Y aquí vamos a utilizar la conversión de los datos sobre los alimentos consumidos a lo que es aquilocalorías y nutrimentos. Aquí vamos a recurrir a las tablas de alimentos. y para calcular todo este tipo de alimentos se realizan reglas de tres. Aquí les voy a poner el ejemplo de una manzana donde por cada 100 gramos de la manzana corresponden a 62 kilocalorías. En este caso, nuestra manzana pesa 140 gramos, entonces pues hacemos nuestra regla de tres y nos va a salir el resultado a 86.8 kilocalorías. Y así lo vamos a hacer tanto con los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Siguiente, por favor. Bueno, los alimentos es a través del sistema de equivalentes en el cual los alimentos se agrupan en función de su aporte de energía y contenido de macronutrientos de tal manera que una proporción debe de ser de un mismo grupo y equivale a ciertas kilocalorías y gramos de hidratos de carbonos, proteínas y lípidos. En este caso, el procedimiento debe de ser primero cuantificar los equivalentes consumidos por cada grupo. Por ejemplo, si un equivalente de cereal es, entre otros, una tortilla o también utilizamos una media taza de arroz, debemos de referir que se han consumido dos tazos de arroz y una tortilla. Entonces, si ya lo pasamos a nuestras tablitas, pues, se consumieron cinco equivalentes de cada grupo de cereales y ya estando cuantificados los equivalentes se deben multiplicar el número de reacciones por el contenido nutrimental de cada grupo. La siguiente, por favor. Y aquí hay una tablita donde tenemos como las principales grupos y aquí viene pues la energía que nos aporta las proteínas, los lípidos y los hidratos. La siguiente, por favor. También, como paso número tres, tenemos las recomendaciones energéticas y nutrimentales donde pues tenemos aquí la tablita donde hay un, en la primera columna tenemos la edad y el sexo y dependiendo del estadio de vida donde se encuentre el paciente pues debe de ser las ingestas necesarias para poder desarrollar el, bueno, aumentar el crecimiento o mantenernos en un estado de equilibrio. El siguiente, por favor. Aquí hablamos sobre los principales minerales. Es lo mismo, está dividido por grupos de edad tanto en varones como mujeres porque pues los requerimientos nutricionales pues es diferentes entre cada sexo. La siguiente, por favor. Como paso número cuatro, tenemos la comparación de la energía y los nutrimentos consumidos con los requerimientos de la energía se debe de hacer un porcentaje de adecuación y debe de ser una multiplicación que es lo consumido por cien entre lo que se requiere y dependiendo del porcentaje que nos dé debe de estar fluctuando entre el 90 y el 110% y esto es considerado como normal. En la tablita podemos ver que un porcentaje melora 90% el diagnóstico es una dieta hipoenergética o hipocalórica y el diagnóstico para evaluación de los nutrimentos pues tenemos una dieta o insuficiente en tal este grupo de alimentos en este caso podría ser una hipoproteica como ya les mencionaba de 90 a 110 es una dieta isonergética o isocalórica y hay una dieta con un consumo adecuado de tal grupo de alimentos y un porcentaje de adecuación mayor a 110 pues tenemos que es una dieta hiperenergética o hipercalórica y hay una dieta con un consumo excesivo de tal alimento en este caso puede ser una hipopresódica la siguiente por favor también vamos a hablar sobre los rangos cuantitativos y en este caso pues tenemos diferentes conceptos como es la suficiencia y en esto es que una dieta sea lo suficiente debe de cumplir con los requerimientos energéticos del paciente donde se debe de estimar los requerimientos de energía y se cuantifica sobre el consumo de kilocalorías este como ya se los mencionaba debe de oscilar entre el 90 y el 110% y esto también tiene que ver mucho con el juicio del clínico profesional también puede haber un equilibrio entre una dieta que es proporcional entre las proporciones de macronutrientos energéticos sean las adecuadas y también debemos estarlo comparando con lo que es el gasto energético de diferentes actividades podemos clasificar las actividades recreativas como ejercicios o domésticas hay que considerar que pues a veces le preguntamos a los pacientes y nos dicen que se hacen ejercicios pero pues realmente la actividad solamente es doméstica o ya se vuelve parte de la rutina entonces pues eso como que no tiene tanto impacto para poder considerarlo como un ejercicio o de alto rendimiento la siguiente por favor y pues los objetivos que se tienen para poder evaluar la parte de los indicadores dietéticos a nivel individual es el poder detectar problemas de mala nutrición si hay unas deficiencias nutricias que no están siendo cubiertas identificar si hay riesgo de desarrollar mala nutrición el poder también localizar fuentes accesibles para evitar alteraciones nutricias también identificar qué es lo que nos está causando la mala nutrición y a nivel grupal podemos ver que hay una magnitud de distribución geográfica de la mala nutrición como problema sanitario también identificar a los factores ecológicos como causas de la mala nutrición en este caso también podemos proponer medidas correctivas y medir el impacto a través de programas principalmente esto podemos establecer medidas sanitarias como es el caso de la tortilla que se impuso que le debemos añadir calcio para poder comer con los requerimientos nutricionales y así podemos establecer diferentes cosas como también el consumo de la sal en donde los restaurantes ya no se les ponía el salero directamente para evitar una dieta hipersódica la siguiente por favor y pues el el gran resultado que vamos a obtener aquí es el estado de nutrición donde es una condición resultante del ingesto de los alimentos y lo que se va a utilizar biológicamente de los mismos por parte del organismo para realizar sus funciones necesarias esto se va a ver reflejado en las necesidades fisiológicas de los nutrimentos si ha sido cubierto y es una condición que es cambiante no está estática y se puede modificar por diversas circunstancias como los cambios en la dieta en la actividad que hace el paciente si padece ciertas enfermedades o hay condiciones fisiológicas o patológicas o también el lugar de residencia y todo lo ambiental también tiene un gran impacto en nuestro estado nutricional o hasta la misma ocupación pues sabemos que a veces por el tipo de oficio o profesión que ejerce el paciente pues no siempre tiene el acceso o el tiempo para poder cubrir con todas estas necesidades y eso es todo ¿tienen alguna duda chicos? Ok bueno recordamos un poco que esta evaluación extensa o completa nutricional solo debemos de realizársela a pacientes que tienen un riesgo nutricio un riesgo de desnutrirse o que ya están desnutridos por eso es que primero aplicamos un tamizaje para posteriormente hacer toda una evaluación completa con todos estos datos el ABCD de la evaluación en la parte si ustedes se fijan realmente a veces hacemos evaluaciones muy subjetivas del estado nutricional de un paciente cuando hay muchos datos objetivos que podemos tener como valores de laboratorio características clínicas de deficiencias proteicas calóricas y vitamina vitamínicas y la evaluación de la dieta la evaluación de la dieta es investigar de que cuáles son las características de la alimentación de su paciente la intención es saber la cantidad si está equilibrada si está completa si es adecuada si es sinocua si tiene todos los los grupos de alimentos si está excedida en algún tipo de macronutriente cuáles son los hábitos o las maneras de cocinar de los pacientes a veces no comen mucho pero comen alimentos densamente energéticos alimentos que tienen mucho contenido calórico en una poca cantidad de ese alimento entonces finalmente la conclusión de una evaluación completa es poder establecer diferentes diagnósticos nutricionales que pueden ser clínicos que pueden ser dietéticos que pueden ser de laboratorio y la intención es hacer intervenciones para cada uno de ellos si tengo un paciente con obesidad y dislipidemia pues tengo que tratar la obesidad tengo que tratar la dislipidemia y tengo que tratar esos hábitos alimenticios o dietéticos que tiene que lo hacen excederse en peso y en grasas saturadas y en azúcares simples entonces no olviden cuál es la indicación de hacer una evaluación nutricional completa un paciente que en un tamizaje nutricional tiene riesgo o ya está desnutrido vale entonces vamos a continuar con el siguiente tema chicos hoy tenemos que terminar a las 7 porque tengo otra clase entonces hasta donde nos podamos quedar vale sigo yo si se ve mi pantalla si ya se ve gracias bueno encima de la presentación sí está bien gracias bueno hoy yo les voy a hablar sobre la desnutrición este bueno que sabemos que es un problema grave y generalmente se va a presentar en lugares de pobreza siendo los niños más afectados entonces vamos a definirla se va a definir como un estado patológico inespecífico sistémico potencialmente reversible que se va a originar como resultado de la deficiente incorporación de los nutrimentos a las células del organismo o también que bueno se va a señalar toda de pérdida de peso no deseada ya sea ligera o o moderada o severano o así como la doctora había mencionado ayer que en sobrepeso o la obesidad pues también se puede definir como desnutrición o una mala nutrición pero pues en esta presentación nos vamos a enfocar más hacia en la primera definición que es lo de que hay pocos hay deficiente utilización de nutrimentos para nuestro organismo entonces vamos a tener diferentes mecanismos que pueden llevar a la desnutrición como la falta de aporte energético ya sea que nuestro paciente no esté consumiendo las calorías necesarias para para su bueno de su dieta alteraciones en la absorción un catabolismo exagerado o exceso en la secreción de nutrientes entonces cuando se diagnostica la desnutrición por deficiencia de energía y proteínas se va a clasificar en niveles leve moderada y grave presentándose mediante cuadros clínicos llamados marasmo y cuas cuas me parece pero pues qué son estos cuadros clínicos bueno aquí les presento una imagen de cómo se va a ver en un cuadro clínico de cuas 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 la baja ingesta de proteínas de nuestro paciente donde los signos clínicos vamos a tener el cabre el cabello rojizo y quebradizo adelgazamiento muscular con presencia de grasa edema apatía y tristeza por parte de nuestro paciente en cara de cara de luna llena también vamos a tener lesiones en la piel y nuestro paciente también va a tener un peso bajo y continuando con el marasmo va a ser un poco diferente ya que nuestro paciente va a tener un cabello normal disminución de del tejido muscular y adiposo y no va a tener edema a comparación de del cuas y recor en su peso va a ser muy bajo las extremidades van a ser flácidas la piel va a estar seca y plegadiza nuestro paciente va a tener cara de bueno va a tener su cara de envejecimiento y también en este nuestro paciente se va a encontrar entre comillas adaptado a la falta de nutrientes pues este va a aumentar su nivel de estrés así aumentando su cortisol y va a disminuir la excreción de insulina así que no sus células no van a bueno si van a recibir esta esta energía pero como como se lo explico pero al disminuir el nivel de insulina no se va a necesitar tanto bueno no van a necesitar meter tanta glucosa bueno entonces ahora para el diagnóstico va a ser es un trabajo duro que va a requerir un equipo interdisciplinario bueno para empezar se debe iniciar con una historia clínica del paciente en la que se incluya su antropometría como ayer lo estaban explicando donde vamos a checar principalmente los indicadores de masa grasa o de adiposidad como el IMC porcentaje de grasa corporal o circunferencia de la cintura bueno en este caso en hombres del 10 al 20% es lo normal de grasa o de adiposidad y en mujeres va a ser de 15 al 30% también tendremos que analizar la masa muscular perdón también vamos a analizar los indicadores de masa muscular que van a representar el 80% del peso corporal así con esto vamos a poder checar la necesidad nutricional de nuestro paciente ya que este va estrechamente ligado en caso del paciente adulto no hospitalizado vamos a tener que es un IMC menor a 18.5 se va a denominar como bajo peso un IMC de 16 al 17 se va a denominar como déficit moderado y en caso de un IMC bajo bueno de más bajo que 16 perdón se va a considerar un déficit severo este bueno ahora hablando de los signos signos de nuestro que nuestro paciente va a tener y que vamos a sospechar de una desnutrición vamos a tener los signos universales que al menos uno de ellos va a estar presente en nuestro paciente como la dilución bioquímica que se va a presentar como osmolaridad sírica disminuida hiponatremia hipocalemia hipomatnesemia también otro signo universal va a ser la hipofunción de del organismo de nuestro paciente y una hipotrofia en cuanto este bueno por otro lado vamos a tener los signos circunstanciales que van a ser alteraciones dermatológicas como uñas frágiles caída de pelo tema o rígidez muscular entonces hay que estar pues desde que llega nuestro paciente al consultorio vamos a poder detectar un poco esto del cabello frágil la piel reseca si y a la exploración pues podamos poder ver esas alteraciones más pues más consistentes en en las uñas que van van a estar frágiles o si tiene lesiones en piel entonces ya sospecharíamos de una desnutrición así como también haríamos una anamnesis de cómo son sus hábitos alimenticios y todo lo que nos explicó pues mis compañeras en las presentaciones pasadas también vamos a tener como para aparte de nuestra anamnesis y nuestra exploración física vamos a tener diagnóstico bioquímico que vamos a valorar el valor proteico por medio de la creatinina ya que a medida ya que mediera perdón de forma global el catabolismo de nuestro paciente que se va a relacionar con la cantidad y contenido proteico de la dieta de nuestro paciente entonces este es un buen indicador para ver cómo está pues consumiendo estas proteínas en tanto a los métodos bioeléctricos vamos a tener la biopedancia eléctrica para medir la masa adiposa que en hombres va a ser bueno en hombres menor al 12% va a ser una masa adiposa insuficiente y en mujeres va a ser menor al 20% bueno ahora con tratamiento pues el tratamiento de la desnutrición es complejo y para asegurar su éxito debe ser integral junto con el médico y el nutriólogo nuestro paciente también debe recibir información estimulación emocional y física así como es importante pues el apoyo familiar y el entorno socioeconómico pues el tratamiento clínico va a consistir en indicar la cantidad de energía requerida para nuestro paciente ya viendo pues su edad bueno si su edad así como bueno más bien su edad biológica que esta edad biológica es la edad metabólica no sé si han visto en las en las básculas de biopedancia también te dan tu edad biológica donde estás relacionada a la edad de tu metabolismo no sé si me doy a explicar no es a la edad que tienes sino a la edad que está trabajando tu metabolismo puedes tener 20 años pero tu metabolismo puede estar por tu dieta y tus actividades físicas puede estar a esa edad que sería lo normal o puede estar aumentado a mayor edad de 30 años entonces esta dieta se debe realizar a la relación de la edad biológica bueno para la mayoría de los pacientes el tratamiento va a consistir en un aumento gradual del número de calorías consumiendo un buen número de comidas al día pero pequeñas ay perdón está pasando la de los eslotes qué pena entonces también si la desnutrición es grave así como en el caso del cuadro clínico que les presenté como el marasmo o el wash your call este ya es una hospitalización necesaria porque se debe de administrar un se debe de administrar comida por vía digo la alimentación por vía para enterar y pues ay creo que me fui muy rápido y pues creo que eso sería todo ok la desnutrición ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de desnutrición? pues número uno haciendo toda la evaluación del ABCD ¿no? es una evaluación antropométrica ¿por qué? porque nos vamos a basar en el peso en la talla en el INSE masa corporal y en lo que nos indica la bioimpedancia la bioimpedancia nos va a indicar si ese paciente solo ha perdido grasa o ha perdido también masa muscular en el caso en el caso de los pacientes que tienen ya una desnutrición muy crónica o muy severa ya hay pérdida muscular y esa pérdida muscular se traduce en una pérdida funcional o un debilitamiento muscular en la parte clínica pues podemos ver características en el paciente en su piel en el cabello en las uñas en la lengua de deficiencias vitamínicas podemos ver en sus circunferencias braquial y de pantorrilla ya la pérdida de músculo podemos ver en las mucosas a veces deficiencias de zinc deficiencias de hierro deficiencias proteicas en la evaluación bioquímica pues obviamente vamos a ver pacientes que ya tienen una hipoalbuminemia importante o tienen anemia o linfopenia incluso ya por el efecto crónico de la desnutrición podemos también ver que tengan disminución en la creatinina que suele ser un marcador de poca masa muscular aunque no es un valor muy confiable porque también lo que evalúa es la función renal entonces si es un paciente con un daño en la función renal no quiere decir que el que tenga creatinina de 1 o 5 es que tenga muy buen músculo sino más bien no está eliminando esos productos de desecho del metabolismo de las proteínas entonces número uno pues para saber si un paciente tiene disminución tenemos que hacer esas evaluaciones y en la parte dietética es súper importante saber que un paciente que está consumiendo o lleva consumiendo por más de dos semanas menos del 50% de los requerimientos calóricos es un paciente que sí o sí está desnutrido y se va a desnutrir más entonces es un marcador de la evaluación dietética que nos va a decir tu paciente o ya está desnutrido o se va a desnutrir severamente si continúa consumiendo menos de ese 50% también desnutrición se puede definir como la pérdida de peso de más del 10% del peso habitual en menos de tres meses eso también puede ser definitorio de una desnutrición entonces hay muchas definiciones si ustedes incluso hay un artículo por ahí de la ESPN que dice cuál es la verdadera definición de desnutrición y realmente es difícil llegar a un acuerdo porque hay muchos marcadores de desnutrición y no todos los pacientes cumplen con todos los criterios y sin embargo están desnutridos entonces no hay una definición como absoluta de desnutrición pero sí hay maneras con los tamizajes y con la evaluación nutricional extensa pues de determinar y detectar qué paciente está desnutrido y lo más importante hacer un tratamiento en el tratamiento creo que nos quedamos un poquito cortos en la presentación pero prácticamente consiste en incrementar en pacientes que tienen una desnutrición aguda que es la la desnutrición de tipo cuashorkor son pacientes que deben ser nutridos de manera intensiva es decir necesitamos meterles dietas hipercalóricas hiperproteicas si el riñón nos lo permite tenemos que suplementar con vitaminas un ejemplo de ello es por ejemplo ahorita los pacientes críticos con enfermedad COVID-19 una neumonía típica severa con síndrome de distris respiratorio agudo son pacientes con alto consumo calórico entonces tienes que darles un tratamiento nutricional intensivo pero los pacientes marasmáticos que son pacientes ya todos adelgazados todos caquéticos todos arcopénicos que ya se ven desgastados y que su desnutrición ya tiene un periodo de cronicidad esos pacientes no pueden nutrirse intensivamente es decir mi paciente a lo mejor está acostumbrado a comer diario 400 calorías porque tiene anorexia y hiporexia o cáncer o tiene bulimia o tiene anorexia con bulimia son pacientes que no los voy a hospitalizar y el día número uno que yo los hospitalice les voy a dar 2800 calorías ¿verdad? porque si yo hago eso su organismo todas sus enzimas y hormonas y órganos están acostumbrados a 400 calorías diarias si yo le incremento a 2000 puedo ocasionarle un síndrome de realimentación que es un síndrome que puede ser mortal entonces en estos pacientes que tienen desnutriciones cómicas hay que ir incrementando las calorías progresivamente a veces hasta de 300 150 300 calorías por semana hasta llegar al objetivo de calorías que vaya a requerir ese paciente para evitar síndromes de realimentación y bueno el tratamiento prácticamente lo vamos a ver más en nutrición enteral y parenteral que es donde utilizamos más los suplementos la suplementación pero en resumen consiste en dar ya sea dietas dietas normales pero enriquecidas con algún macronutriente o dar dietas poliméricas o fórmulas fórmulas enterales entonces bueno es parte de los siguientes temas no sé si tengan alguna duda hasta acá chicos doctora una pregunta ¿cómo afecta la edad biológica en el tratamiento para la nutrición? por ejemplo de estos pacientes la edad biológica el hecho de que a ti te digan cuál es tu edad biológica te están hablando de cómo está el estado funcionando de tus órganos en general por ejemplo un paciente con diabetes de 50 años tiene una edad biológica por lo menos 10 años más de los imaginemos que tiene 50 su edad biológica sería de 60 años ¿qué significa? que sus órganos están 10 años más desgastados que de su edad biológica real ¿por qué? por todo el proceso inflamatorio y toda la oxidación que genera la diabetes realmente no es que modifique el tratamiento nutricional sino más bien lo que tratas de hacer es que ese paciente detengamos ese desgaste orgánico que tiene y lo llevemos a su adecuado control para que su edad su edad metabólica no vaya empeorando no vaya envejeciendo más rápido los órganos un paciente de 50 años que ya le amputaron una pierna ya se dializa pues te imaginarás que su su edad metabólica pues es mucho más allá de alguien de 80 años que debería de todavía funcionar los riñones ¿cierto? a eso es a lo que se refiere la edad metabólica y la edad biológica la edad biológica es tu edad real tu edad la que deberías de tener con los órganos normales para tu edad pero la edad metabólica es ese desgaste o ese daño que le estamos ocasionando a nuestros órganos con el peso que tenemos con el porcentaje de grasa que tenemos con el tipo de alimentación si es muy oxidante etcétera las básculas que tienen impedanciómetro como lo es el InBody te calculan tu edad metabólica por el porcentaje de grasa que tienes en el abdomen ¿por qué? porque es una grasa inflamatoria es una grasa que te va a generar un riesgo cardiovascular y se calcula que está dañando tus órganos por enfermedad microvascular entonces esa es la razón pero en realidad no es que afecte el tratamiento nutricio el tratamiento nutricio no lo dirigimos o las pautas del tratamiento no están dirigidas o no están coordinadas por la edad biológica o metabólica del paciente sino por los objetivos que queremos lograr si queremos que baje de peso pues hay que dar dietas hipocalóricas si queremos que disminuya su ácido úrico pues tenemos que hacer los ajustes en las opciones del origen de las proteínas para que no eleven la proteína las purinas si es un paciente con alergias pues tenemos que buscar una dieta lo más hipoalergénica posible si tienes ceneatoria etcétera más bien eso es lo que va a decir el plan nutricional más que la la edad propia ok gracias y otra pregunta ¿hay alguna forma de calcularla que no sea con la báscula? ¿calcular qué? la edad la edad ajá no realmente bueno es que en realidad la báscula lo hace por una serie de fórmulas y todas esas fórmulas bueno ya están establecidas dentro de la computadora dentro del software y las calcula con la medición de los porcentajes de grasa que tienes por segmentos corporales y entonces toma en cuenta el segmento más el segmento abdominal en realidad son fórmulas que están cargadas no es que en si la báscula te lo diga sino más bien la báscula lo calcula con unas fórmulas que cuáles son la verdad no me las sé de memoria no te lo podría contestar pero son unas fórmulas que utilizan los porcentajes de grasa por segmento corporal porque esto es por ejemplo el InBody te calcula grasa y músculo por segmento y obviamente en el segmento abdominal pues es donde lo toma en cuenta como riesgo cardiovascular y riesgo de enfermedad metabólica de resistencia a la insulina de diabetes de hipertensión de dislipidemia etcétera pero no otra forma de calcularlo pues sería probablemente calculando esas fórmulas tú mismo sabiendo el porcentaje de grasa de los segmentos ok gracias vale chicos yo creo que nos vamos a quedar hasta acá y en la siguiente clase vemos sería la siguiente clase no es el lunes ¿verdad? entonces ahí sí yo creo que podemos tomar desde las 6 hasta las 7 y media u 8 para que adelantemos los temas o no sé si ustedes cómo están en tiempos es que tenemos examen el lunes pero como usted nos diga doctora bueno yo creo que es mejor que nos daría como media hora para despejarnos antes de nuestro examen ok entonces los exámenes a las 8 entonces 6 a 7 y media vale sí por favor muchas gracias chicos entonces los veo el día lunes que tengan muy fin chao una disculpa por los ruidos guturales del bebé ay no no pasa nada